Estar siempre fashion es ocuparme de mi estilo personal, de buscar a las personas indicadas que me ayuden a encontrarlo, a resolverlo y a elegir esas piezas que van a expresar lo que yo quiero lograr. Juan Pablo Orrego hoy se pregunta sobre cómo lograr verse formal, pero sin verse, de mayor edad y de buscar esas respuestas y a esos diseñadores que la tienen para él. Hoy está con nosotros Jorge Orozco, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Ocho años de experiencia en esta sastrería masculina renovada que creo que es ese elemento que te identifica a ti. Sí, sí, llevamos ocho años cambiando el universo masculino de la ciudad y bueno, nos ha ido muy bien. ¿Cómo lo logramos para decirles a personas como Juan Pablo que nos están viendo en este momento, Jorge, cómo renovar esa formalidad? Porque tú tienes un blazer convencional y los que veo colgados son tal cual. Sí, pues tiene mucho que ver con el material que se use, por ejemplo, el tipo de combinaciones, qué apariencia quiere de pronto él mostrar. No está mal de repente utilizar cosas que sean de la sastrería vieja, ¿cierto? Porque estaba lindo eso y como mucha formalidad, pero también hay que tener en cuenta el detalle de los colores y las telas, creo que es lo más importante. El blazer que tú tienes está elaborado en qué material? Es denim. Es denim. Sí. O sea, la tela que vemos en los jeans, en las chaquetas, es denim. O sea, algodón, es algodón, que es perfecto como para el clima de Medellín, que es tan caliente a veces, tan cambiante. Entonces funciona muy bien, es una prenda muy versátil. Nosotros somos expertos en hacer prendas en denim, que son casi todas las que tenemos aquí hoy. Mostremos esa primera, por ejemplo, que ya debe estar la gente diciendo, yo lo quiero ver de cerquita. Este es un suit en denim que tiene, por ejemplo, esto es una cosa que nos caracteriza, que son los forros personalizados, todas las prendas vienen marcadas con el nombre del cliente, que estas son cosas... Que hacen la diferencia inmediatamente. Exacto, y son cosas que trajimos, por ejemplo, de la sastrería antigua, ¿cierto? Por ejemplo, estos bolsillos que tiene este blazer son bolsillos que desarrollamos en la sastrería Orozco, pero básicamente lo que tratamos de hacer es lo que vos estabas diciendo, que la persona que de pronto se mande a hacer un traje, no solamente sepa que se está viendo bien, sino por qué. La renovamos con esas flores fabulosas que yo veo ahí. Háblame, por favor. Este sería un novio ya más moderno, que es un novio ya como un poquito más casual, como está diciendo de pronto Juan Pablo, que se quiere ver. Sí, me imagino que esa línea de novios ha crecido muchísimo en tu marca, Jorge. Sí, nosotros tenemos dos líneas ahora, una es novios Orozco y la otra es Orozco Clouting. Novios Orozco funciona en Colombia. Y este novio yo me lo imagino casándose en tierra caliente, en un aire fresco. Total. Un novio con una actitud diferente hacia la vida, que dice no quiero o el smoking convencional o no quiero ir de corbata porque este soy yo. Exacto, que pues ahí tocaste un tema muy importante que es la actitud. Sí. Entonces el hombre que casi siempre vestimos es un hombre que tiene bastante estilo, no quiere algo muy convencional, quiere salirse de los parámetros y de pronto no le da tanto susto verse distinto. Entonces de pronto para Juan Pablo hay que aconsejarle eso, que se arriesgue un poco. Bueno, eso lo hace muy bien un personaje que a mí me encanta y que le quiero recomendar a Juan Pablo como referente y es David Beckham, el exjugador de fútbol británico, por supuesto, y entonces tiene todo el estilo, usa un blazer con jeans, con chaleco, las camisas son impecables. Ahí van a compartir unas fotografías, les voy a compartir unas fotografías para que nos inspiremos con David Beckham y su estilo maravilloso. Cuéntame Jorge ese atuendo que tienes en la mano. Este por ejemplo sería perfecto para David, es un traje completamente clasificado, clásico, cierto, y está hecho en denim, entonces también puede ser súper versátil, se puede usar separado el pantalón y el blazer, con camiseta, con camisa, o sea, es un traje que se puede ver muy elegante en un matrimonio o muy casual en una fiesta, por ejemplo. Perfecto, bueno, ahí dio la clave Jorge Orozco, la versatilidad, usar independientemente las piezas y darles un nuevo valor, ya sea aplicándole un broche a la solapa o cambiando el pañuelo o usando ese saco maravilloso con unos jeans, porque estar siempre fashion es invitar la versatilidad a nuestro ropero y a nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!